¿Qué es el tema petrolero? El tema petrolero no podía ser modificado. Lo que se permite es que se haga la reforma, que sea una reforma viable, pero además que al ser viable se abra el camino a nuevas reformas. Un poco la gente le pierda el miedo a abordar el tema petrolero y a tratar de reformarlo como se viste en reformar mil cosas en la sociedad. Insisto, como que la virtud fundamental de la reforma es que es una reforma que puede permitir más cosas una vez que rompamos el tabú de que el tema petrolero no se puede tocar, de que no podemos hacer algo para mejorar ese sector. Ya que podemos avanzar, yo creo que hay cosas mucho más ambiciosas que se pueden hacer, sobre todo cuando la gente vea que no pasa nada, que las cosas que pasan son buenas. Un defecto que, como digo, puede servir tú también, pero que a mí me parece que es algo que la ha sujetado a muchas críticas, es el tema de lo modesta que es. Realmente no quiere ir muy lejos en muchas cosas, es exageradamente cuidadosa en la forma como toca temas de participación privada, de propiedad estatal, control por parte de Pemex. Para mí, digamos, tampoco se resuelve muy bien el tema de la autonomía de gestión. Porque pareciera que, si bien en el paquete de reformas se quiso darle mayor libertad a Pemex para contratar, para realizar proyectos, para tener un mecanismo de vigilancia interna, para tener mayor transparencia, que es, digamos, lo que se llama en el debate internacional las mejores prácticas de gobierno corporativo, cómo se manejan las grandes corporaciones privadas y públicas internacionales y cómo les ha funcionado, es, digamos, lo que funciona en las empresas. Al mismo tiempo, todavía subsisten esta vieja ideología de control estatal con fiscales políticos a través de lo que antes era la Contraloría y ahora es la Función Pública. Estos mecanismos ahí de controles presupuestales muy fuertes por el Ministerio de Finanzas, por la Secretaría de Hacienda, muchas veces no dejan que la empresa escoja sus mejores proyectos de inversión, que tenga libertad para hacerlo y para administrarse, para tomar riesgos razonables. Entonces, hay esta tensión entre, por un lado, las mejores prácticas de gobierno corporativo y los viejos controles burocráticos que no acaban de desaparecer. Eso, a mí me parece que no está totalmente resuelto en la reforma y que va a generar problemas. Y yo creo que, en la opinión de cualquier persona que la viera sin prejuicios, es muy difícil tachar de privatizadora a una reforma que realmente lo que refleja es una realidad de economía mixta. Las partes que hay que reconocerlas sí las tiene la reforma y a mí me parece que es un error por parte de la administración que la ha presentado, no destacarlas como algo positivo, de participación privada sí las hay. Tiene participación privada en el área de refinación, tiene participación privada en el área de transporte y almacenamiento de productos petroquímicos, de gasolinas, pero es una participación privada enormemente acotada a lo que Pemex quiera que haga esa participación privada. Si quisiéramos encontrar un símil en nuestra experiencia nacional, se parece mucho a la participación privada en el sector eléctrico. Para Pemex lo que está proponiendo la reforma es algo muy parecido. Los privados que entren en la refinación van a entrar en los términos que Pemex quiera. Pemex va a ser su único proveedor de crudo. Pemex va a ser su único comprador de productos refinados. Entonces, digamos, para un particular es una forma de participar en el mercado que no es muy libre, no es lo característico de algo que podríamos llamar peyorativamente privatizado, sino es algo de economía mixta, como lo que dice nuestra constitución que tenemos en México y lo que vemos, y es algo muy acotado a lo que Pemex quiera y pueda dejarles hacer. Entonces, yo no la llamaría privatizadora. Yo creo que va a haber necesariamente una reforma tan amplia como esta. Se están formando cinco leyes, se están dando pautas sobre participación privada, sobre licitaciones, sobre el tema mismo de qué es lo que constituye la industria petrolera, los hidrocarburos. Hay muchas cuestiones constitucionales y ahí lo que vamos a ver son muchas opiniones. Yo creo que vamos a tener una acción de inconstitucionalidad si la reforma sale y el tema va a estar en manos de la Suprema Corte, que es, como yo dije, el intérprete. Y ellos van a decidir. Y sí me parece que muchos ministros, hay una pluralidad en la Corte que hay que reconocer, van a pensar que alguna u otra cuestión de la reforma son inconstitucionales. Es incluso probable que en algunos temas pueda haber la mayoría de ocho ministros que se necesitan para declarar inválida alguna parte de la reforma. De hecho, lo anterior no creo que la gran, digamos que el grueso de la reforma pueda ser declarado inconstitucional. Y no lo creo por una sencilla razón, que es que, sobre todo en la participación privada, en el tema de la participación privada en el sector, lo que hemos tenido en las últimas décadas, desde los 70, es esta visión así absolutista de que el sector es un monopolio público inamovible, donde no hay ni el menor resquicio para que participen los particulares. Y es una visión extrema, que no se me hace que esté, digamos, en la media de lo que es la opinión ni de la sociedad mexicana, que es muy plural, ni de la Suprema Corte, que también es plural. Entonces, yo creo que más del 90% de lo que presentó el presidente Calderón, si es sometido a una revisión de constitucionalidad, va a sobrevivir, si no es que casi todo. Va a depender mucho de la implementación. Bueno, si lees la reforma, te vas a dar cuenta que muchas cuestiones dependen de cómo las aplique Pemex, sobre todo. ¿A qué me refiero con eso? Hay cuestiones como las refinerías. Pemex va a establecer los términos de la participación de los particulares, y dependiendo de los términos que ponga Pemex, habrá o no interés de los particulares. Los contratos van a tener que definirse de una manera muy específica para que haya seguridad para las partes involucradas. Lo mismo en cuestión de transporte, almacenamiento de refinados, transporte, almacenamiento de petroquímicos. Todo va a depender mucho de cómo haga Pemex. Los contratos que firme Pemex, su capacidad para mejorar su operación, pues sí dependen de que la ley les permita hacerlo de una manera más sencilla. Pero también está el reto interno de hacerlo de una manera más eficiente. Es decir, hay un reto ahí administrativo que sobre todo va a poner a prueba la capacidad de Pemex para aprovechar lo que se le está dando con esta reforma.